En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de la mancha, de la mancha no, de la cancha. Tranquilo, Donkey, tranquilo, no te impacientes que el pedido de fútbol ufo llegará, con calma, pero garantía asegurada. Ahora, ¿ves? Ya lo tienes aquí, si es que enseguida nos ponemos nerviosos, aquí lo tienes, aquí lo tienes, todo lo que pediste, camiseta del Girona, tendrás queja, camiseta del finalista de Champions, Borussia Dortmund, brutal, ¿qué me dices? Fútbolufo.com y además te has ahorrado unas perras utilizando mi código de descuento DQDLC, escuderos, no os quedéis sin vuestro pedido, fútbolufo.com Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo, estamos que no paramos, ya tenéis vídeo de resaca, tenéis vídeo de calendario, y hoy vamos a poner en orden todas las plantillas. Sabéis que hace pocos días se cerró el mercado de fichajes, ha habido muchos cambios, muchas novedades, y yo creo que es buen momento, aprovechando que en este parón muchos de estos nuevos fichajes que han llegado a nuestra liga van a ir apareciendo nuestros fantasys, pues a mí me va a dar este análisis para hablar un poquito de ellos, el rol, el impacto que pueden tener, la importancia, lo que podemos llegar a valorarlos o no, a pagar por ellos o no en los mercados y también echando un ojo a los 11 tipos de los diferentes equipos, cómo quedan las plantillas, qué rol van a tener los diferentes jugadores, qué jerarquías van a quedar establecidas y creo que es algo interesante porque ya estas son las plantillas que van a estar definitivas hasta que se vuelva a abrir la próxima ventana que no será hasta el mes de enero entonces vamos ya con vídeo de 11 tipos. Como siempre, página de analítica fantasy, me encargo yo, he elaborado y definido todos los 11 tipos me gustaría, sobre todo los que sois aficionados de algunos equipos, por ejemplo el otro día uno me decía, soy del Alavés vosotros seguramente lo veis con otros ojos, con otras perspectivas, aunque yo al final estoy muy puesto de todos los equipos pero no es lo mismo ser seguidor de ese equipo y estar al tanto de todo y verlos con sentimiento, sentimiento al final de querer que ese equipo gane si veis que algo nos cuadra, alguna jerarquía no veis clara, creéis que mi valoración o mi juicio sobre determinado jugador no es el correcto con total naturalidad y confianza lo podéis decir por comentarios. Vamos a ir repasando uno a uno los diversos equipos empezamos por el Alavés, página de analítica fantasy, si os metéis en el escudo de cada equipo, en la parte inferior tenéis aquí cómo quedan diseñadas las plantillas un Alavés que ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada, es lo que tiene un equipo que vivió mucho de cesiones en su año de haber vuelto a la máxima categoría y este año yo creo que ha hecho el trabajo con bastante más previsión fichó a muchos jugadores en los primeros meses de mercado, aunque es verdad que han llegado algunas guindas como Jordán, como Tony Martínez, entonces sobre todo quiero hablar de estos dos últimos jugadores, también Mourinho al final sí que se ha reforzado ahí con un jugador por línea en los últimos días de mercado y son jugadores que a lo mejor ahora les va a costar, pero que poco a poco irán teniendo su importancia y su impacto en el caso de Tony Martínez ha sido inmediato, dos ratos, dos goles, sin apenas entrenar fue aparecer por el campo y la verdad que parece tener estrella yo creo que ahora mismo Tony Martínez se ha ganado por derecho propio estar en lo más alto de la jerarquía de hecho ni siquiera tenemos la foto oficial, lo tenemos ahí el hombre sin rostro yo la verdad que no lo tenía controlado, pero tiene pinta de ser un oportunista de área un jugador con muy buenos movimientos y que si el Alavés le alimenta bien puede ser un jugador de buenas cifras, goleadoras al final lo bueno de este Alavés es que tienes diferentes perfiles de delanteros cosas que otros años no tenías ahora sí que tienes jugadores súper dinámicos y ahora lo vamos a ver haciendo análisis así más global del Alavés jugadores muy polivalentes que se adaptan a diferentes posiciones y eso le va a dar mucha riqueza a Luis García a mí me gusta, Tony Martínez me gusta, me parece un delantero distinto a Kike García y a Villalibre que son delanteros más tanques, delanteros más de área, delanteros más de aguantar el balón delanteros más lentos pero que obviamente también tienen otras cualidades puede jugar a diferentes cosas en función del partido, en función del planteamiento en función de jugar como local, como visitante hay que ver a Tony Martínez como titular, eso es la duda que yo tengo como revulsivo ya sé que funciona de locos ahora quiero verle como titular, si es capaz también de tener este impacto siendo titular porque de momento ha salido en momentos donde los partidos están rotos sales contra las palmas ya con ventaja en el marcador contra la Real sales contra una Real en inferioridad numérica vamos a ver si eso es extrapolable a otras situaciones que es cuando habrá que medirle no tengo claro yo que su jerarquía como titular principal se vaya a mantener toda la temporada pero ahora mismo yo lo coloco ahí es verdad que a la hora de estructurar quien está por encima o por debajo me guío obviamente en la muestra de las cuatro jornadas que tenemos pero un poquito también en mi proyección subjetiva de como yo pienso que algunos jugadores nuevos pueden afectar a las dinámicas y los roles de cada equipo lo que comentaba del dinamismo del Alavés tienes a jugadores como Stoikov que son muy adaptables a diversas posiciones tienes jugadores como Lucas Romero que también es un jugador muy dinámico tienes un Carlos Martín que no es un delantero centro nato pero puede también aparecer en distintas posiciones de ataque tienes a Guridi que este año lo vamos a empezar a ver en posiciones más retrasadas de pivote aunque creo que eso era antes de la llegada de Jordan cuando Jordan llega al equipo se adapte no creo que sea tan necesario que Guridi vaya al doble pivote sobre todo aquí si hay que hablar de jerarquías hay que hablar de cuatro jugadores que claramente marcan lo que es este equipo son Sivera, Apkar, Guevara y Carlos Vicente esos cuatro jugadores son la cara visible de Alavés son el jugador por línea que se echa el equipo a las espaldas Sivera ya estamos viendo el inicio de temporada que está tenido Apkar, un central que a mí me ha extrañado que no reciba ofertas porque el nivel que tiene es muy alto y ha empezado la temporada muy bien Guevara, yo creo que para lo que ofrece el Alavés es verdad que en clave fantasy no es un jugador espectacular espectacular pero me parece indispensable y un gran jugador y Carlos Vicente que tiene ese desequilibrio y que creo que va a ser su temporada de consolidación la primera que va a ser completa porque llegó en el mercado de invierno la pasada temporada es verdad que Alavés ha tenido muchos problemas en defensa en este inicio de temporada pero es que a Luis García le gustan perfiles polivalentes tienes a Atenaglia que puede ser central y lateral tienes a Diarra que puede ser central y lateral tienes a Bonoboa que puede ser lateral o extremo como era en su día Alexola entonces al final tienes muchos jugadores polivalentes es un equipo de mucha riqueza táctica yo creo que no va a haber problema ninguno para que este equipo se salve porque en casa es un equipo fuerte en defensa es un equipo compacto es un equipo que compra la idea del entrenador me parece súper interesante es verdad que hay otros jugadores que tendrán sus momentos que en clave fantasy no nos interesa mucho de momento como son los Lugar Romero, los Stoikov, los Benavidez, los Jordan, los Hugo Novoa, los Mourinho creo que esos jugadores van a tener su momento los Carlos Martín también pero por ahora el 11 tipo que yo creo es este único problema que yo le encuentro a este equipo en cuanto a estructura y colocación este sistema, el 4-2-3-1 yo creo que es prácticamente el que ha usado el Alavés siempre es un equipo aquí poco mutable que ofrece poca variante táctica en ese sentido pero sí que le detecto un problema a la banda izquierda al final con EGNI que ha empezado por debajo de lo que esperaba pero vamos a darle un tiempo porque al final no es fácil nunca para los jugadores que viene de Liga Argentina adaptarse a Europa y es el único de perfil izquierdo nato es verdad que ahí pueden jugar otros jugadores como Carlos Vicente, el propio Stoikov puedes adaptar ahí a otros jugadores pero el perfil más natural es con EGNI entonces cuando quieres rotar a con EGNI ya tienes que inventar o adelantar a un Manu Sánchez o poner a Derrebats que se ha quedado en plantilla pero creo que se ha quedado o bien porque no ha llegado ofertas o bien precisamente por esto porque es otro perfil de banda izquierda que en situaciones de emergencia puede aparecer pero es la única posición que veo problemas en banda derecha hay muchas soluciones posibles puede jugar de extremo derecho Carlos Vicente, Lucas Romero, Hugo Novoa el propio Konegni hay muchas opciones para jugar en la banda derecha entonces yo creo que haciendo balance el verano del Alavés es de notable alto un equipo que me gusta mucho como se ha movido y que en clave fantasy es muy interesante vamos con el Athletic Club de Bilbao obviamente aquí estamos hablando de un mercado limitado al final yo creo que el gran éxito de este mercado es haber mantenido a Nico Williams es verdad que no han empezado muy bien es verdad que doblan competiciones la principal carencia de esta plantilla es la poca profundidad para jugar dos competiciones de exigencia tratar de igualar la buena temporada en liga del curso pasado y a la vez aspirar a llegar a la final de Europa League que es el gran anhelo porque se juega en casa pues yo creo que le va a costar mucho va a ser un equipo bastante complejo se ha reforzado con Yaló que creo que puede ser un perfil polivalente que le veamos mucho dando descanso tanto a Guruceta que ha empezado fatal como a cualquier ausencia del resto de atacantes tiene que ser la temporada de reivindicación de Sunset no ha empezado mal dos goles en dos partidos pero más allá de los goles quiero ver ese paso adelante que se traslade también en sensaciones no digo que estén siendo malas pero que espero mucho de Sunset debe ser un jugador que vuelva a hacer mérito para ser internacional absoluto ir asiduamente a las convocatorias es verdad que hay proyectos interesantes al final siempre se sacará de la manga el Atleti Club a algún canterano hemos visto a Jaureguizar hemos visto a Adama Boiro creo que son jugadores que van a ir apareciendo más de lo esperado hemos visto también a la espadilla aquí tengo a Neymesimono obviamente en portería sabemos que está lesionado pero esto es un once tipo teniendo en cuenta que todos los jugadores que ahora mismo están con dorsal estuvieran sanos Vivian Geray Unai Núñez Paredes me parece buena incorporación la de Unai Núñez no es un central que a mí me llame especialmente la atención pero sí que ahí aportas una profundidad que va a ser muy necesaria por lo que digo Unai Núñez te puede jugar un partido cuando haya que rotar a los otros dos porque al final Geray es un jugador que sabemos que tiene problemas físicos a Geray no le puedes poner dos partidos por semana entonces no podías convivir como hiciste la temporada pasada con dos centrales y medio porque te llega el día tonto contra el Getafe que te expulsan a dos y ya tienes un problema también se ha reforzado en la banda derecha con la llegada de Gorosabel es verdad que no ha empezado muy allá pero creo que es un buen jugador y que entre De Marcos y Gorosabel yo creo que está bien cubierta esa posición Yuri me da miedo también al igual que Geray su estado físico pero bueno si Leco es un comodín que cumple con sus limitaciones Adama Boiro tiene temporada de progresión pasa que a Valverde no ha sido mucho de dar bola a los jóvenes el problema de este equipo también es que eso depende de muchos jugadores que son frágiles porque también tenemos el caso de Galarreta le está echando mucho de menos al final le falta fabricar fútbol este Atleti Club sobre todo es el vértigo es la presión es la intensidad a la que te someten en San Mames pero el fútbol que tiene se lo da Íñigo Ruiz de Galarreta y de momento no está ya no estuvo en la recta final de la pasada temporada es un jugador clave que va a ayudar a que los demás rindan y luego en clave fantasy los Guruceta los Iñaki Williams vienen de una temporada yo creo irreal y creo que están notando ya el bajón vamos a ver si al menos pabilan un poco creo que sí ni tan buenos como el año pasado pero tampoco tan horribles como están siendo esta temporada es un equipo que tampoco da para mucho más análisis no ha habido tantas incorporaciones bien dentro de lo que cabe dentro de las limitaciones que tienen sobre todo bien por haber mantenido a Nico Williams pero ya digo este es un equipo que debido a doblar competición este año me parece pues algo más desaconsejable que la pasada temporada vamos con Atlético de Madrid aquí es el primer equipo en el que podemos plantear un debate porque no tiene jerarquías definidas todavía no sabemos a qué va a jugar el Cholo yo durante toda la pretemporada os he planteado la situación con el mercado que has hecho con las incorporaciones que has hecho con las inversiones por calidad que has pagado no compensa el Cholo poner fin a su defensa de 5 y probar otras cosas no parece que esté por la labor sí que es verdad que a ver el Atlético de Madrid ha recuperado la fiabilidad defensiva y yo creo que el Cholo quiere partir de ahí y luego dar vuelo a sus nuevos jugadores de ataque pero me parece que va a ser difícil ensamblar todo al final hay muchas competiciones y todos tendrán sus minutos pero ahora mismo yo diría que la defensa titular es Lenormand Jiménez Azpilihueto Rinildos y recupera a Rinildos su nivel Rinildos el perfil de central zurdo perfecto para este equipo entonces Lenormand ya veremos qué rol tiene y Witzel ya veremos qué rol tiene pero obviamente al final tienes 6 centrales con diferentes características y eso pinta que si han doblado hasta con 6 centrales dentro de una misma plantilla es porque el Cholo va a seguir jugando con línea de 3 y no es necesario tener tanto jugador en una misma posición has doblado porque piensas que toda la temporada vas a jugar con 3 atrás y luego con carrileros largos Llorente y Lino Riquelme y Nahuel Molina Javi Lagalán que se ha quedado aunque creo que va a ser testimonial pero mi duda es Coque Depol Gallagher Barrios de esos 4 quién va a ser asiduamente titular porque aquí vamos a pensar que proyectándonos un poco al medio plazo Griezmann Solotti y Julián los pueden mezclar en un 11 de gala hablo luego la temporada al final da pie a rotaciones pero si juegas con los 3 bichos de arriba de Coque de Paul Gallagher Barrios solo te caben 2 está claro que si se cae uno de los de arriba pues hay una pieza más que puede entrar entonces yo realmente no tengo clara la jerarquía imagino que Gallagher si has pagado es para que ese tío sea titular en los partidos gordos pero claro a Barrios lo tienes que poner en su temporada yo creo de explosión es campeón olímpico ahora mismo Barrios no tiene nada que envidiar a ninguno de los otros y Coque tiene la jerarquía tiene la la capitanía tiene la experiencia y de Paul al final tiene que le gusta mucho al Cholo entonces para mí es algo que hay que ir explorando este 11 seguramente lo tanteemos para ver cómo acaba definiéndose los roles para ver si se atreve a jugar con 3 delanteros si va a optar por 300 campistas estamos viendo mucho 5-4-1 con dobles parejas por bandas Lino más Riquelme por el otro lado Llorente más Barrios lo estamos viendo mucho estamos viendo muchas suplencias de Sorlott estamos viendo muchos cambios tempranos de Julián Álvarez estamos viendo un Griezmann que no está muy allá y que tendrá que ir espabilando un equipo muy interesante para ir viendo de momento este sería mi 11 tipo pero entiendo que es un 11 tipo por definir vamos con el Barça este 11 tipo seguramente no lo veamos nunca porque al final el Barça es un equipo que temporada tras temporada el tema de las lesiones es muy recurrente entonces que veamos sanos a estos jugadores es muy difícil ahora mismo tenemos Araujo fuera tenemos a De Jong fuera tenemos a Gaby fuera hemos tenido a Valde fuera a Pedri también es un asiduo del parte médico yo creo que si estuviéramos hablando de todos sanos Araujo y Cubarsi sería la pareja de centrales y Ñigo Martínez ahora es una apuesta de emergencia que está funcionando bastante bien Cristensen también lo tenemos lesionado Erick García que es el comodín porque nos puede servir tanto de central como de pivote defensivo de medio centro tenemos también mucha escasez en los laterales porque Alex Balticunde bien pero ahí la profundidad son dos chavales Gerard Martín y Héctor Ford no tienen más lo que está claro es que está mezclando a Dani Olmo con Pedri Pedri en zonas más retrasadas Dani Olmo de media punta y Rafinha que se cuela en el once tipo porque según ha empezado no podemos sacarle de ahí entonces un Barça que jugaría con tres atacantes con este verso suelto que sería Rafinha en un rol que se le está adaptando a la perfección a mí me está sorprendiendo su rendimiento un Rafinha que aunque aquí aparezca en la banda izquierda pero tiene libertad total de movimiento se puede acercar a la Minyamal para hacer superioridad puede irse a la media punta puede moverse continuamente para hacer desmarques de ruptura y aprovechar la visión de juego de los pasadores del Barça y potencias a todos potencias a Lewandowski potencias a la Minyamal y gracias a que Rafinha está siendo ese elemento indetectable para las defensas rivales ya veremos cuando se vayan aprendiendo el libreto de Flick y empiecen a contrarrestar lo que está proponiendo pero mientras tanto me parece que el Barça a expensas de que jugadores como De Jong como Gaby también hay que lamentar la lesión de Bernal vamos a ver cuando vuelven como vuelven es verdad que te falta un poquito arriba de profundidad porque ahora mismo no está rotando ni a Rafinha ni a Lewandowski ni a la Minyamal y cuando los quiera rotar salen Fernan Torres para victoria en su Fati ahí vas a sufrir ahí vas a sufrir a la mínima que a los de arriba les pase algo vas a sufrir pero al final tienes la opción también de que Daniel Moset te coloque como falso extremo izquierdo puedes dar un rol de titular a Fermín que perfectamente lo puede asumir puedes adelantar a Pedri en la posición de media punta tienes variantes tienes variantes y te puedes sacar de la chistera chavales al final pues hay que confiar que el Barça se mantenga medio sano para lo que conocemos que los que se recuperen se recuperen bien y que cuando empiecen a haber dos competiciones y cuando empiecen a haber los primeros resultados negativos este equipo aguante de mentalidad que es lo que está por ver pero vamos yo creo que más o menos este sería el once tipo uno de los más claros por lo que estamos viendo a espera de ver cómo se integran los lesionados vamos con el Celta poquitos movimientos en el Celta al final al final has fichado en la última semana de mercado a Marcos Alonso pero el resto del once titular es el que venía jugando la temporada pasada con ese sistema también Giralde tiene mucha riqueza táctica te puede sorprender siempre con diferentes plantamientos y con jugadores que son muy adaptables a diversas posiciones con entrenadores así es muy difícil definir los roles y la jerarquía porque de repente Carlos Domínguez es titular y de repente te deja de jugar con Starfield pasa lo mismo con Jailson puede pasar lo mismo con Carreira le vemos y le dejamos de ver el doble pivote pues cualquier día te empiezan a aparecer ahí los Sotel y los Moriba y adiós los Damien Rodríguez y los Fran Beltrán quitando aquí algunos jugadores claves como son Hugo Álvarez Aspas y Mingueza yo diría que el resto pueden ir siendo guadianescos entrar y salir al final arriba es verdad que tienes perfiles dinámicos porque Alfon lo que hemos visto está muy bien Swiper también además tiene pinta de que son dos jugadores con gol y eso es importante o al menos con verticalidad Bamba no me fío mucho Servi me parece que no tiene hueco en esta plantilla y la delantera es lo que me deja dudas Dubica me está gustando lo que estoy viendo pero los goleos lo está metiendo Borja Iglesias de momento vamos 2-0 para el Panda ya veremos a ver puede ser una buena mezcla puede ser una buena competencia al final quien va a tirar del carro va a ser Aspas en este equipo creo que es un equipo que no va a tener problemas para lograr la salvación a diferencia de otros años pero va a ser un equipo de irregularidad como hemos visto ha ganado dos luego ha perdido dos que en cualquier partido puede dar una exhibición y en cualquier partido le pueden meter un carro es así es así es un equipo que a mí me gusta mucho ver pero que es imprevisible la portería para mí es la gran duda de momento he puesto por delante Iván Villar porque ha jugado los cuatro partidos pero es una jerarquía que imagino que al final volveremos a la lógica de que Guaita se acaba imponiendo y entonces ahí tendremos que actualizar pero ahora me veo la obligación de poner a Iván Villar por delante porque es el que está jugando creo que también Swither está por delante de Bamba y Dubica lo pongo por delante de Borja Iglesias ya digo a pesar de que las dos últimas titularidades han sido para el Panda pero en mi cabeza todavía Dubica sigue estando por delante aunque es un duelo bastante parejo y en defensa creo que Marcos Alonso que es el que podemos analizar porque es el último en llegar pues ensambla bien ya veremos cómo está físicamente pero creo que para las cualidades del Celta vienen perfectas al final pues tiene esa experiencia es un jugador idóneo para la línea de tres defensiva para jugar como ese tercer central zurdo y es un jugador con balón parado es un jugador que va bien en el juego aéreo muy bien en la colocación ya digo hay que ver si acusa pues prácticamente el año que lleva sin jugar porque el Barça rascó poca bola vamos a ver cómo está pero creo que puede tener rol de titular en cuanto empiece a tener minutos vale vamos a ir con el español ya llevamos cinco equipos vamos a dividir el vídeo en dos haré hoy la primera parte del vídeo analizaré 10 equipos 10-11 tipo y jueves o viernes os traeré los otros los otros 10 tranquilidad porque serán vídeos abiertos a todo el mundo todos los podréis ver a la vez un recién ascendido y ha hecho muchas incorporaciones al final entonces falta ver pues jugadores como Kral ya los hemos visto a Beli también ya empezamos también a poder intuir lo que puede aportar pero los Chedir hay que verlos más los Nacio Nubar todavía no han aparecido no han irrumpido entonces vamos a verle Kumbuya sí que parece que es un central que se puede afianzar y en esta línea de tres o incluso en línea si algún día quiere ponerle solo dos centrales es un central de yo creo de confianza ojito un poco con las extralimitaciones acercándose siempre a posibles expulsiones eso puede generar cierto miedo pero creo que es un buen central al final ha sido incorporando un jugador por línea que te potencia el proyecto Kumbuya me parece un buen fichaje para la zaga Kral me parece un buen fichaje para la zaga y Beli me parece un buen delantero entonces has ido fichando un jugador por línea si ya tenías al portero ya lo tenías tú de fábrica ya lo tenías de serie pues me parece que ha dado un salto cualitativo que le va a ayudar a competir yo tenía dudas porque al final son jugadores que no conocen la liga española que llegan a un recién ascendido y a veces es difícil mezclar eso pero yo he visto jugar a Kumbuya a Kral me parece que han tenido un impacto que no creo que vayan a necesitar mucho tiempo para aprender en qué funciona esto me parecen profesionales jugadores inteligentes jugadores que han asumido su rol de inicio y arriba el problema que tengo aquí es el gol Beli no lo ve un jugador con gol Cardona no sé cuántos goles puede meter Pugado ya hemos visto que está pecho friando desde el principio Chedira no sé cuántos goles les podemos pedir está claro que es un problema congénito y generalizado y extendido a todos los equipos de la zona baja pero el español va a tener problemas de gol entonces si no cierras bien la defensa vas a pelear por el descenso que creo que será la realidad de este equipo pero al menos no le doy como un equipo ya descendido porque creo que los fichajes han sido buenos Carlos Romero me gusta lo que estoy viendo Kumbuya me gusta lo que estoy viendo Kral me gusta lo que estoy viendo Beliz me gusta lo que estoy viendo creo que ha fichado bien no ha fichado gol pero oye ese gol estará a tiempo de fichar en invierno entonces para ir tirando me gusta vamos con el Giron un equipo que ha cambiado mucho muchísimo y un equipo que sobre todo ha buscado yo creo la profundidad de plantilla porque Michel sabe que la va a necesitar y ya están empezando a caer jugadores ya Ángel Herrera ya ha caído y cuando empieces a acumular lesiones empieces a tener que repetir esfuerzos contra rivales de alta exigencia vas a sufrir bastante confiamos en Michel sí pero al final ha sido mucha calidad aquí si valoramos lo que ha salido un Alec García un Eric García un Dottvig un Shigan un Sabiño perdón mucha clase mucha calidad entonces lo que ha llegado es bueno pero no creo que llegue a ese techo me gusta Danjuma sí pero no me fío para Ángel me gusta sí más lo que estoy viendo pero no me fío Abel Ruiz ya veremos Abel Ruiz ya veremos a Frilla pues sí suena muy bien pero hay que verlo igualmente Mioski pues yo lo que he visto hasta ahora ni siquiera lo meto como titular está claro que Michel también al igual que ha hablado de otros equipos tiene mucha riqueza táctica yo creo que es de los equipos con más riqueza táctica porque puede jugar de mil maneras puede jugar con defensa de 3 con defensa de 4 laterales que van hacia los interiores puede jugar con un 4-4-2 como el que estamos viendo y está probando inicio de temporada con extremos muy abiertos tiene mil variantes tiene jugadores super polivalente Blin te puede hacer de central de lateral francés de central de lateral David López de central de centrocampista Miguel Gutiérrez de carrilero de lateral o de interior eso es lo que al final van en la misma sintonía secretario técnico y entrenador y van buscando esos perfiles perfiles de máxima polivalencia falta ver si en el centro del campo un poquito más de azúcar es lo que me falta a mí ¿qué pasa si hay un refriado de Iván Martín? porque ya sabemos que Oriol Romeu todavía le quiero ver más para pensar que puede volver a su nivel y Ángel Herrera desde el punto de vista físico no me genera garantías entonces si le pasa algo a Iván Martín ¿quién va a entrar ahí? Van de B Solís Misewí es la duda que me genera el medio campo Sinalé García es la duda que me genera porque es demasiado ladrillo en las espaldas de Iván Martín que de momento lo está gestionando bien las bandas creo que ahí las tiene bien cubiertas con Brian Hill con Danjuma con Asprilla que llegado el caso también puede jugar a una banda por el otro lo tienes a Sigan Kov Porto también puede llegar a ser un extremo y al final va bien en la delantera con Albert Ruiz con Mioski con Danjuma Asprilla que Michel ha dicho va a jugar en situaciones interiores no siempre vas a jugar con un 4-4-2 es una plantilla muy profunda una plantilla inferior a la de años anteriores porque hay jugadores que no son fiables desde el punto de vista de la letalidad lo letal que era Dobby lo letal que era Sabiño lo letal que era en lo suyo Ale y García no lo igualas Abel Ruiz que ha hecho dos buenas jornadas hay que ver a largo plazo Asprilla no sé si puede tener esa letalidad Danjuma ya os digo yo que no que hará sus buenas jornadas en Fantasy es un jugador súper revalorizable a la mínima que haga el Danjumismo corre vamos pero hablamos de fútbol no de Fantasy si es en clave Fantasy Danjuma yo puedo especular y puedo utilizarlo en determinadas jornadas pero pensando en su rendimiento a largo plazo aun pensando que a Michel le puede sacar partido tampoco sé cómo está ese coco entonces Danjuma es un jugador que yo quiero quiero explorar más también tengo dudas sobre la temporada de Sigankov que me parece una bomba Fantasy con balón parado pero lo veo también un poco desconectado y también un jugador algo intermitente para lo que debería ser y poco influyente y luego está el tema de la defensa y la portería venimos de dos porterías a cero pero también hemos visto al Girona por recibirse en el Metropolitano tienen las dos versiones equipo fiable defensivamente a veces pero otras veces un equipo que tiene sus carencias y en portería ahora tenemos a Paul López para hacer competencia a Gatsaniga quiero ver a Crecci que no lo estamos viendo Alejandro Francés buen chollete y el resto de fichajes Brian Hill muy bien sobre todo en clave Fantasy Abel Ruiz de momento está dando la cara aunque no va a confiar Mioski muy poquito lo que ha demostrado y Dan Juma al menos ya conoce la liga un equipo interesante para ir viendo vamos con la bordaleta el otro día ponía yo en Twitter que esta plantilla en segunda edición hay varias que las mejoran quizá algo exagerado si pudo ser sobre todo en el once inicial hay jugadores de calidad en todas las líneas Sori es un buen portero Gené Diego Rico Alderete son buenos defensas por supuesto Arambarri Milla Uche son buenos centrocampistas Mayoral Alex Olegal pero es que no tienes profundidad ninguna cuando yo me refiero a plantillas me refiero a que va a tener bordalán muy difícil el competir semana tras semana con la exigencia que conlleva primera división no tiene suplente para Diego Rico estás tirando con Aberdeen de pivote que es un central de la cantera y Arambarri al final lo ponemos ahí en el once tipo porque a la larga será ese jugador de jerarquía pero físicamente no hay ningún tipo de certeza de que se vaya a mantener sano sí que es verdad que Milla al final es como el mariscal de este equipo el que debe dar un salto adelante Uche ese hombre polivalente soldado fiel de Bordalás todo voluntad que pueda aparecer tanto por unión de medio campo como en posición de ataque y vamos a ver cómo vuelve Mayoral que yo creo que eso va a marcar un poco lo que es este equipo Gildrím pues un delantero que ya veremos hay que verle más Álvaro Rodríguez me da pereza sinceramente para este Getafe será una especie de la tasa temporada pasada y en las bandas me gustan mucho los perfiles a ver a mí me gusta Carles Pérez me gusta Lesola como jugadores me gusta me gusta Peter Federico lo que puede llegar a aportar pero es verdad que aquí falta mucho mucho fondo de armario no es que no estos jugadores los vas a acabar exprimiendo y a las mínimas que enlaces un par de lesiones vas a sufrir mucho y al final el Getafe va a jugar al 0-0 va al cemento puro y duro va a ser un equipo que cueste mucho de ver semana tras semana va a competir a la vieja usanza a rearmarse a intentar conceder lo mínimo posible y los goles poquitos y ataques y situaciones espléndidas muy poquitas vamos a ver entonces este Getafe obviamente tiene un 11-tipo muy definido porque no hay más vamos con las palmas difícil difícil colocar el 11 de las palmas es un equipo que creo que va a mutar mucho durante el paso de la competición se ha reforzado además con Fabio Silva y me gustaría que me hablaréis de Fabio Silva ya sabéis que yo a veces estoy muy encorsetado en la liga española yo por lo que he podido ver de Fabio Silva sobre todo juega en posiciones de delantero que será adaptable que será móvil que seguramente se pueda convivir con Matt Burnie pero bueno yo quiero ver el rol de Fabio Silva antes de reajustar este 11-tipo que es de los más provisionales de los que he dicho hasta ahora yo al final me baso en las primeras jornadas y lo que vemos es que McKenna y Mika Mármol se consolidan pero lo de Mika Mármol puede ser centrado lateral Ale Muñoz yo creo que es el que tiembla porque Alex Suárez va a jugar muchos minutos lo que pasa es que Alex Suárez no sabemos si jugar de central o de lateral si entra de central Mármol seguramente se desplaza a la izquierda y eso lleva al banquillo a Ale Muñoz Marvin parece que está teniendo un rol y me alegro porque es un jugador en el que yo siempre he confiado campaña parece que está asomando la patita por fin y es un rol muy interesante el de campaña como pivote fijo me parece muy interesante si físicamente le da es un jugador con muchísima calidad que al balón parado da mucho tienes aquí Irian Javi Muñoz-Moleiro Manu Fuster que ha sido una detección absoluta Sandro que está funcionando bien cuando vuelva Januzak ahí habrá una pugna por la banda derecha quiero ver cuando vuelva Januzak cómo conviven Marvin y Januzak porque con Sandro es que Marvin es perfecto es el aliado perfecto porque Sandro tiende mucho hacia el centro y Marvin tiene autopista por ahí Mapurni ha caído de pie en este equipo ahora mismo es que es intocable Mapurni por diferentes motivos por carisma también por lo que estamos viendo en el terreno de juego y Fabio Silva que hay que verle porque ha sido un buen fichaje de última hora pero bueno antes de subirlo buscarle un sitio en la jerarquía y ver a quién sacrifico pues quiero ver por dónde tira porque es un entrenador que al ser nuevo también hay que monitorizarlo un poco y ver por dónde respira me está costando mucho con los entrenadores nuevos saber cómo van gestionando las rotaciones y todas estas situaciones nosotros entrenadores los tenemos más vistos pero a Carrión por ejemplo estamos en periodo de exploración estamos viendo situaciones complejas un día va con Tribote otro día Molero juega en una posición en otra Sandro hemos visto en diferentes situaciones de ataque con Mata también ha ido mutando el Pivote ha sido para diferentes perfiles entonces vamos a ver Carrión yo creo todavía él mismo está por definirse entonces nosotros el 11 tipo aproximado que presentamos es este y el último equipo que vamos a analizar en esta primera parte del vídeo es pues otro del club de la Palmas otro de los que cuesta mucho intuir hacia dónde van los tiros me gusta mucho el mercado que ha hecho el Leganés me gusta mucho ha fichado un portero como Dimitrovic que puede acabar siendo titular por ahora Juan Soliano está cumpliendo ha fichado a Rosier que me parece que es un cumplidor perfecto le ha buscado a Altimira que no creo que le dé para quitar el puesto a Rosier no es un jugador que me apasiona es de los fichajes que menos me entusiasma pero bueno al menos la posición está doblada ha fichado dos centrales como Nastasic y Porozo Porozo no lo tengo localizado pero Nastasic sí es un defensa legítimo de primera división Sergio me parece que nivelazo Jorge Sainz me parece que otro cumplidor entonces tienes cuatro centrales que pueden dar el callo tienes a Javi Hernández otro jugador probado en primera división tienes a Franquesa un perfil muy polivalente ha fichado a Oscar Rodríguez que creo que puede sacar su mejor versión aquí pese a ser un jugador ciertamente intermitente el fichaje de Munir es un poco como el de Altimira Roberto López que esperamos mucho y nada la verdad no sé si cambiará su situación durante la temporada pero yo ahora es un jugador residual de momento por lo que hemos visto Tapia es uno de los que es candidato a ganarse un rol en algún momento ya sea de central porque es un equipo que de momento está jugando con defensa de 4 pero en cualquier momento te mete defensa de 5 Tapia es el libero y es una posición que se adapta súper bien a él pero pasa que está jugando con Neyú con Cissé si pones a Tapia también mucho perfil repetido tienes ahí diferentes variantes puedes jugar con Brasana con Neyú puedes poner jugadores más creativos como Oscar Rodríguez como Roberto López puedes poner jugadores más verticales como Franquesa como Munir y luego tienes arriba al jugador que debe ser determinante que es Juan Cruz aunque también le estamos viendo rotar más de lo que debería yo creo y arriba tienes el gran fichaje de las últimas horas del mercado que es Haller que hay que ponerle por delante de Miguel y de Diego García que son dos delanteros que para primera división no tienen gol lo han demostrado en estas primeras jornadas y Haller imagino que solo por su presencia enseguida se ganará el puesto y entonces Miguel pasa a ser un reserva de lujo y no descarto que en algunos momentos se juegue con dos delanteros o en algunas circunstancias de partido puntuales a mí me parece una plantilla bastante bien compensada con posiciones dobladas y rica en cuanto a posibilidades me parece una plantilla defensivamente con mucha estructura con perfiles muy físicos que son primera división adaptan muy bien los Neyú los Ciselo Prasana defensivamente los Tapia son jugadores que te van a dar un empaque competitivo que es muy necesario vas un poquito más justito en cuanto a creatividad en cuanto a desequilibrio porque al final depende mucho de Juan Cruz o de que Oscar Rodríguez tenga el día expirado y al final vas a tener algo que te diferencie de otros equipos de tu liga que es tener un bicho arriba Haller si es lo que se habla va a marcar la diferencia no es lo mismo que un Alejo Béliz no es lo mismo que un Latasa y no es lo mismo que el delantero que van a tener los equipos con los que te vas a jugar los garbanzos entonces ahí el Leganet marca la diferencia claramente bueno pues ya me he quedado a gusto os he dejado mi impresión sobre los 10 primeros equipos nos quedan otros 10 pero bueno vamos a dar un descanso a la voz y como es un contenido más o menos atemporal que no urge que es más analítico perfecto para estos momentos de parón de selecciones en los próximos días os termino de grabar este análisis de los 11 tipos de todas formas los tenéis en Analítica Fantasy si los queréis ver y contadme con naturalidad en comentarios lo que queráis aparte de vuestras dudas fantasy habituales nos vemos muy pronto aquí chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!